Ustedes verán que en el día de ayer no grabé episodio porque mi voz estaba bastante mal, hoy está mucho mejor, no termina de curarse del todo, pero vamos a grabar otro episodio de Biles Mac, si así es, porque es importante. Me voy a meter con un tema complicado, si yo te digo que es el pad, vos que vas a pensar, un pad, si el cosito ese, el cuadradito ese para deslizar el mouse, no, no estoy hablando de eso, estoy hablando del pad, eso es un nuevo cora que quieren sacar en la Argentina, que es el peso argentino digital, y si vos te preguntás qué es eso, como me preguntó mi viejo, qué es eso que están proponiendo ahora, vamos a tratar de explicarlo en este episodio podcast, soy Arroba de Besito Loco, bienvenidos a Biles Mac. Biles Mac, Biles Mac, Biles Mac, Biles Mac, Biles Mac, el podcast más desprolijo del mundo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Biles Mac, recuperándonos de una gripe, no sé qué porquería tenía, sí, no sé, no sé. Soy Arroba de Besito Loco, este es otro nuevo episodio de Biles Mac, y la Argentina está movida, digamos. Se vienen a las elecciones presidenciales, en el último debate de los candidatos, uno de los candidatos, actual ministro de Economía, Sergio Massa, dijo vamos a sacar el peso argentino digital, y muchos se preguntaron, ¿y eso? Bueno, sí, hoy vamos a tratar de explicarlo, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus diferencias con las criptomonedas, esa es la verdad, no son criptomonedas, y bueno, esperemos que se entienda. Tema difícil en el que me meto y que vamos a tratar de explicar en este episodio. Dale. El PAT, sí, sobre llovido o mojado, digamos, ¿no? Igual ya muchos países están tratando de ver qué moneda digital sacan, qué no sacan, qué hacen. Lo que están por sacar en la Argentina se llama una moneda digital para la Argentina. Lo que trata de buscar esa moneda es libertad, autonomía en las transacciones, que no intervenga los bancos, sí, que pueda promover la formalidad, que se achique ese mercado, digamos, negro, irregular, donde mucha gente opera con billetes y no recurre a una entidad financiera. Trata de eliminar todo lo engorroso que hay en el medio con las entidades financieras. Eso, básicamente, lo que podríamos decir, que una moneda digital nos puede facilitar. Pero nos llena de preguntas. ¿En dónde va a ayudar eso? A la economía, a la inflación, al dinero circulante. ¿Por qué lo muestran como algo sumamente disruptivo y que realmente va a ayudar, más que nada, a la Argentina, que tantos problemas tiene? Bueno, el tema con el PAD, tuve que frenar un segundo porque nada más tenía que respirar. Bueno, volviendo al PAD, el tema con el PAD es que, como le dije recién, facilita las operaciones digitales. Simplifica procesos, reduce impuestos y comisiones. ¿Por qué? Porque, obviamente, no pasas por un banco. Eso va a hacer que se te genere un incentivo para usarlo, ¿sí? Hace que las empresas se digitalicen de forma más simple, sin tener que depender de un banco. Y que los minoristas puedan operar sin que un banco los esté supervisando de alguna forma. Primero, lo que trata es fortalecer todo el circulante que está en la calle, llevarlo a una plataforma, eliminando los bancos, ¿no? Pero, esa moneda está regulada por el Banco Central de Argentina. ¿Qué va a ser el que emite esa moneda digital, sí? O sea, no es una criptomoneda. Por las criptomonedas, sabemos que no están reguladas. Acá van a estar reguladas por un organismo, que es el Banco Central, o por un gobierno, ¿sí? Lo que te va a facilitar es que va a estar, de alguna forma, el dinero que está circulante va a ser reemplazado por una billetera virtual, donde ese dinero lo vas a tener ahí. No va a haber impresión de papel, no va a haber comisiones. Y van a sacarte políticas incentivadoras, si existe esa palabra, para que puedas usarlo. De alguna forma, va a estar contabilizado. ¿En dónde? Quizás en un libro digital. Si en un libro digital no va a ser una tecnología de blockchain, de bloques con nodos, cómo funciona por ahí el Bitcoin, ¿sí? Lo que está tratando de hacer es digitalizar la economía. De alguna forma u otra es esto, ¿sí? Se lo conoce como la CBDC, ¿sí? Que es dinero basado en la confianza del que lo emite y del que lo usa. De alguna forma son eso, ¿sí? La CBDC ya viene usándose. Central Bank Digital Currents. Eso es lo que significa CBDC. De alguna forma ya vienen algunos países haciendo esto. No es que Argentina ahora lo encontró y está entendiendo que por acá pasa la cosa. Va a haber incentivos, va a haber de alguna forma gente que va a acceder a cosas o transacciones más rápidas que antes y de alguna forma lleva al mercado irregular al formal. Se dicen que vas a poder sacar créditos más fácil. Es verdad, porque no están los bancos. Puede ser, más económicos. Es verdad, porque no están los bancos en el medio. También es verdad. Hay un montón de beneficios que realmente puede traer un peso digital. Es verdad, es verdad. Realmente es así. Noruega ya lo está usando. Parece que el otro país que ya lo está usando es Suecia. También parece que en Bahamas ya lo están usando. Cuando se está estudiando sacar el euro digital de alguna forma, muchos bancos están analizando esto. Porque como dije recién, hay un montón de beneficios. ¿Eso va a ayudar que el dinero circulante desaparezca o que la inflación desaparezca? Puede ser que ayude un poco. No estoy diciendo que no. Estoy diciendo de alguna forma cuál es. Es reemplazar el papel billete por una moneda digital. Lo que va a facilitar todo tipo de transacciones. Hasta inclusive hacer acuerdos políticos de entre países. Yo te acepto tu moneda digital. Vos me aceptás la mía. Va a facilitar cosas. Es la verdad. Pero el mundo está girando sobre eso. El mundo está girando hacia eso. Un Bitcoin no lo regula nadie. Un Bitcoin, una cripto. No está regulada por nadie. Se mueve libremente. ¿Ok? Ustedes lo saben que a través de una tecnología de bloques. Por eso de ahí el blockchain. Mientras tanto las monedas digitales son públicas, son oficiales, son emitidas y avaladas por el banco central de cada país. Es igual que el dinero tradicional. Lo único que va a estar es un formato, digamos, electrónico. No en un papel. Y obviamente, como les dije antes, de alguna forma va a estar regulada. Porque te van a tener controlado. Sí, te van a tener controlado, pero va a dar más beneficios. Vamos a ver un poquito más qué es lo que dicen acerca de esta moneda digital. Acá tengo una nota que también se lo conoce como MDA, moneda digital argentina. Pero es más libertad a autonomía de las transacciones. Promover la formalidad en las transacciones. Lo que les dije un poco antes. Facilitar operaciones digitales y simplificar los procesos financieros. Reducir impuestos y comisiones generadas por los bancos, incentivando su uso. Va a tener fácil acceso. Eso puede ser. Eso es muy factible. Va a evitar la burocracia financiera. Bien. Incorpora a la economía informal el circuito formal. Eso, dejámelo ver. Porque hay que ver si realmente va a ser así. Que va a ayudar. Va a ayudar. Ojalá. Y eso va a hacer que haya mayor equilibrio fiscal. Permite reducir impuestos nacionales y provinciales. No sé cómo. La verdad que no sé cómo. Y lo que se busca es evolucionar el sistema de pagos digitales minoristas. Con la participación de Fitchet, bancos comerciales y cámaras compensadoras. Este está basado en dos etapas. Fortalecimiento del ecosistema existente. O sea, creación de una nueva infraestructura respaldada por el Banco Central. Para emitir una moneda digital y virtual. Y llevar el mercado informal al formal. Si yo dije negro, es eso. El mercado informal al informal. Perdón. Al revés. El mercado informal al informal. De alguna forma, esto es el PAT. El peso argentino digital. No es una criptomoneda. No está hecha en bloques libremente. Está controlada. Siendo digital. Y que no intervengan entidades financieras. Te lo resumí así. Va a facilitar el uso. Va a tener menos comisiones. Por ende, va a tener menos impuestos. Por ende, te van a tratar de incentivarlo. Sacando. Y si vos lo usás a través del peso digital. Y lo usás, y lo usás, y lo usás. Que capaz que te dan más beneficios. Facilita las transacciones. Y es verdad que de alguna forma facilita ir de lo informal a lo formal. Porque va a ser algo simple. Trae simpleza. Te lo reduje. No es un Bitcoin. Es un sistema para hacer las cosas más simples que trae beneficios. ¡Guau! Creo que lo dije bien, ¿no? Bueno, así es. Bueno, gente, ya lo saben. Espero mañana estar mucho mejor. Soy arroba de Avisito y Loco. A medida que voy hablando, me voy mejorando. Ahora tendría que empezar el episodio. Me pueden encontrar arroba de Avisito y Loco en todas las redes sociales. Escúchame por Spotify. Se los voy a agradecer un montón. Y más que nada, vayan a arroba de Avisito y Loco en YouTube. Sí, Avisito y Loco en YouTube. Suscríbanse a mi canal. Ya somos más de 500. Vamos a llegar a los 1000. Este episodio va a estar también en YouTube. Para que lo puedan escuchar. O en YouTube Music. Gente, chau. Y muchas gracias.